Bueno, terminó con todo éxito la Vuelta al Valle en Bicicleta, que tuvo también la rama femenina. Una gran campeona, una gran campeona como Lorena Colmenares, que ya tiene experiencia no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Es una de las pedalistas más consagradas que tiene la República de Colombia. Pues con ella dialogó nuestra compañera Collins Jaimes, hablando de todo lo que pasó en esta Vuelta y de todo el recorrido y lo que sigue en el calendario nacional e internacional para esta estupenda ciclista colombiana. Lorena, hablando con Collins, prepararon la siguiente nota para todos ustedes. Bueno, estamos acá con Lorena Colmenares. Lorena, te coronas como campeona aquí en la Vuelta al Valle 2022. ¿El balance general de lo que deja esta carrera? Bueno, primero que todo nos deja una felicidad muy grande. Sabes que esto es el premio a todo un esfuerzo que haces a lo largo de tus entrenamientos y de los sacrificios que haces. Este es el premio a todo el trabajo de un equipo, de una familia. Yo siempre digo mi familia Colombia Tierra de Atletas, así que nada, es el triunfo para mis compañeras, que lo dieron todo de principio a fin, para nuestro staff que cuida cada detalle en competencia y fuera de competencia, para nuestra técnica, para nuestros entrenadores, todas las personas que están detrás de esto. Anímicamente también hay muchas personas, como lo son mi familia, como lo es el novio, como siempre digo yo, Darwin, siempre ha sido un pilar muy importante. Así que todo esto te deja grandes sensaciones, pero te deja también grandes retos, grandes ganas de seguir trabajando para lo que se viene. Sabemos que es un compromiso bien importante lo que tenemos el Colombia Tierra de Atletas y cada corredora como en persona. Entonces pienso que ganas, motivación, mucha felicidad y bueno, también felicidad de poderle dejar los colores del Colombia Tierra de Atletas, de Jodeo Shimano, de Laser Latinoamérica en alto y retribuirles el esfuerzo que hacen para apoyarnos a nosotros y al ciclismo femenino. Bueno, en 2022 que comienza dando sus frutos, recordemos el campeonato nacional en Pereira y cada vez el Colombia Tierra de Atletas, lo hablábamos, que se viene consolidando como uno de los mejores equipos, se puede decir que de carácter en Sudamérica. Entonces, ¿qué deja esto para Lorena? Saber de que van próximas a ese entrenamiento o a esos nuevos retos en Europa. Bueno, muy feliz porque, bueno, hacer parte de este gran equipo, un equipo tan grande, el mejor equipo que tiene Colombia, el equipo de Colombia. Entonces, es bonito poder ser parte de esta familia, de este equipo y más ganando. Entonces, pienso que es bien chévere poder contar con el apoyo de todos estos patrocinadores, de todas estas personas, pero también te deja algo de responsabilidad bien grande porque sabes que tienes que, es el equipo de Colombia, así mismo queremos dejar en alto los colores, no solo de nuestro equipo, sino de nuestro país en alto. Vamos para Europa y sabemos que es un reto bastante grande, que no es parecido a lo que estamos corriendo acá, sino que va a ser bien complicado, vamos a correr con las mejores corredoras del mundo, vamos a correr carreras u horturas, así que ese es otro nivel, como se dice. Así que, nada, con mucha responsabilidad, mucha ilusión y tratar de hacerlo de la mejor manera. Bueno, Lorena, el nombre Lorena Colmenares es un nombre icónico en el ciclismo colombiano. ¿Qué representa eso para usted y que su legado también esté llevando a este nuevo ciclo de jóvenes ciclistas en el Colombia Tierra Atleta y las demás que la ven en cada una de las competencias a nivel nacional? Bueno, para mí eso es una felicidad muy grande, sabes que todos los sacrificios que haces valen la pena y hoy poder ser el ejemplo de muchas niñas que están iniciando y poder no solamente ser como el ejemplo de ellas, sino poder estar compartiendo con ellas. Mi equipo es una cantera también como una escuela para formación para las niñas que vienen en camino. Contamos con niñas bastante jóvenes también que están aprendiendo de nosotros, con las que tú puedes hablar y pueden estar aprendiendo varias cosas de ti, eso es muy bonito. Y saber que tú les estás abriendo el camino a más corredoras y que vamos a estar en Europa abriendo también el espacio para las niñas que vienen para que el ciclismo femenino crezca, eso también es muy gratificante. Y nada, feliz, feliz de hacer parte de este lote nacional y bueno, que el nombre de nosotras esté ahí sonando siempre. Bueno, finalmente para terminar hablábamos de lo que representa la familia, el novio y cómo ellos están en cada uno de los procesos, en esos altiguajos que trae el ciclismo porque hay situaciones difíciles. ¿Qué siente el obtener los títulos y brindárselos y darles las alegrías a ellos? Es bastante complicado porque bueno, en una carrera tú solo ves los triunfos, solo ves a ganó ella, pero la familia, el pilar que está ahí detrás de nosotros, detrás de este triunfo está mi familia, está mi mamá, que yo siempre he dicho que es mi amuleto de la suerte, ella siempre está ahí como pendiente, mi novio que hace lo mismo que yo y siempre está ahí animándote porque han sido muchos altibajos los que he tenido. Pasé por el COVID antes del nacional y no sabía si iba a llegar bien. Bueno, era bastante duro saber eso, pero siempre están ellos detrás de estos triunfos, así que es bonito poder decirles aquí está lo que ustedes también hacen por uno. Bueno, Darwin es una persona que aporta mucho a todo esto, así que puedo entrenar con él, puedo, bueno, me pone a sufrir, pero bueno, acá están los resultados y nada, agradecerle a mi familia, a mis hermanos, mis sobrinos, bueno, a todo el mundo que está ahí pendiente y a mi equipo. Bueno, en nombre de Logros TV y en nombre de toda Colombia te felicitamos, de verdad, que eres un orgullo nacional y gracias por abrir las puertas al ciclismo femenino a nivel internacional también. Muchas gracias y gracias por mostrar todo, dar a conocer el ciclismo femenino. Gracias. 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 Gracias.